ya me va a meter al segundo rollo de la semana usted todos los poderes amir con todo con todo vamos espartano aú aú cuántas bolas te has hecho de mir 2 cuánto es lo más que te has hecho en el día de cemento donde has trabajado antes donde has trabajado antes en la fundición 20 bolsas de cemento en un día dios mío santo tiene potencia este hipote ahí está el papá de samir para los que no lo conocían el popular juan el hombre de las babies aquí en barrio el aceposo miren miren cómo está calculando el diámetro dónde va a quedar esa trampa para ese servicio compañero pero qué pasa el problema al revés al revés al revés ahí está la directa y está las instrucciones en la caja ahí ahí en la marca tiene compañero a la buena ahora yo no me le falle ese ojo de gavilán juan con el único que mira desde la altura 16.000 pies de altura y sigue viendo como si pote miren ve ahí va la trampa del baño ya no más ir a al cagadero del monte ni en las esquinas ni en los bordos ni en la laguna ni en los vecinos porque van a afectar los pescaditos y los cocodriles llevan la vida hombre juan ya había hecho un baño al estilo filipino como los que hacemos nosotros compañero de estos baños hasta ahora hasta ahora pero como yo trabajo compañero como yo le dije lo que puedo hacer lo hago pero voy dirigido con un maestro siempre compañero chirino me ha dirigido bastante y yo le agradezco porque con él he trabajado bastante qué bonito mira entonces él estaba aquí echándome la mano compañero para que usted mire este trabajo que le quede bueno Juan venga 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 que un ratito Juan Juan usted es el papá de Samir y de cuántos más pues mire compañero los míos son cuatro cuatro y más dos que le cría a ella cinco, seis, siete son los míos siete suyos siete es hipote suyos son los cuatro y tres de crianza tres varones y una hembrita y ahí los tres de crianza usted fue quien crió a Michelle a esa sí a esa tipa porque él le dice a esa tipa porque se refiere de esa manera despectiva porque como ella se puso otro nombre como usted sabe a ella se le puso Norma quien le puso Norma pues la mamá pero dice ella que no le parece entonces Michelle puesto no sé cómo está ahora pero yo no me puedo cambiar compañero yo usted me dice yo me llamo Julano no yo no puedo usted crió a Michelle desde pequeña sí nosotros qué tal se portaba Michelle mire la creen de como esa niña que tiene esa pequeñita aquella colochita cinco años así compañero a Ever estaba recién nacido como esa niña que tiene que está pariendo ella qué tal era el comportamiento Michelle por qué tantos problemas en su vida pues como ellos usted sabe de repente la hembra cuando empieza a bloquear ellos pues siempre tienen errores y problemas yo creo que no solo ella sino que usted sabe el compañero en sus hermanas usted ha visto muchas cosas mi hermana primas mi hermana y se marchó entonces claro y ahí cuando empiezan a bloquear pues uno no quiere un mal para ellos entonces ya ellos tratan de ya cuando se sienten ya garrudita claro ya no quieren ni respetarlo pero bien yo les digo ¿lo irrespetó ella alguna vez? ¿lo irrespetó alguna vez a usted? siempre no pues a la mamá que le diga mira Norma que yo no te quiero un mal un daño para vos no quiero un marihuanero no quiero una basura más rápido claro que la vaya a mantener uno porque ¿cómo se pone a creer usted compañero? que uno usted su hija se casó y va a mantener su hija mejor la tiene al marido al marido y al hijo al hijo a la nuera pero bueno y a la suegra también que se va a la casa claro la suegra que los cuñados uno con araganes que los suegros ya está viendo cómo está la gente compañero pero bueno eso hay que dejarlo porque eso sucede por todos lados siempre de repente hay padres que estuvieron ahora quieren andar siempre arrimados de las hijas de las sobrinas ya cuando le miran bonito y cuando estamos en este ajá ajeteo ningún familiar lo va a mirar usted nadie hay que mirar algo bonito y toda familia quiere estar durmiendo ahí es que esa usted ha dicho toda la verdad es que la verdad a mí compañero siempre me ha gustado hablar con la verdad y con mi derecho para que la gente todos los compañeros que miren allá mire cómo trabajo mire usted yo le agradezco como usted mira no yo le digo yo soy cabal yo soy cabal y usted me dice lanza yo le cobro 5 esa mujer a mí me ha dicho que está agradecido de usted a Duyapa y mis hijos porque yo miro mis hijos como los tiene estoy agradecido después de agradecimiento usted vive luchando para liberar y superar las familias que en verdad tienen necesidad todo es una lucha y así es que ya todo es una lucha y el bien que no está para mentarlo pero mire me quedo debiendo y el bien como haría chichuy me quedo debiendo ya me va a meter al segundo rollo de la semana usted fíjese no pero compañero yo le voy a decir algo que pasó ahí que Yelvin mire me vino a hacer algo que me mira a Moncho que hay un un barba quiero que me trabaje donde María así como estoy aquí yo platicando y que me están viendo todos los compañeros en las redes compañeros que me voy a buscar yo cansado voy a hacer el favor que te voy a dar 300 no me concien pero eso me salió no que grosero entonces digo yo bueno está bueno que grosero yo no puedo no 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 como que está bueno es grosería siempre Dios mira las cosas y las consecuencias yo le acepto eso a un luchador a alguien que no genere ni pal fresco claro y ahí estamos como le vuelvo a decir yo me siento agradecido con usted porque como miro yo que le ayudo esto cuido no yo por lo mire ve cuando alguien es mi amigo en realidad es mi amigo lo que hay lanza yo me he convencido y como me dijo el compañero Chirino que usted siempre va a ser en TikTok va a andar donde quiera porque la gente no hablan mal hablen bien hay gente que hablan mal hay unos que si hablaron de Cristo ajá ahí le iba a decir hablaron de Cristo que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros estuviéramos en este planeta tierra y él se entregó derramó sangre derramó muchas cosas compañero lanza no van a hablar de uno y como lo miro y no van a hablar de uno usted con un bien en que usted saque su corazón todos los compañeros día y día le voy a ayudar a juzgar que le voy a ayudar a este más pobre a este más negrito no ya cuando está bien ya no lo quiere ni lo conoce compañero lanza ya tal vez le mandaron a moto no en vez se lo echan encima cabal y no es así cabal y nos está pasando eso y como usted mira ahorita vienen muchas cosas tremendas compañero y la gente se siente feliz claro despotricando y hablando mal del que le ayudó yo me gusta me gusta hablar con la realidad porque para que la gente mire siempre la gente no le gusta la realidad la gente se siente orgullosa hablando mal del que lo ayuda claro entonces uno hay que hablar la realidad y lo que es compañero como usted mira como estamos de sol a sol usted está por allá de un moncho mire que que falta ahí para ese pozo mire cuánto tiempo llevamos es que mire yo no puedo estar aquí con usted todo el día porque tengo que hacer el billete que le voy a pagar claro compañero yo ando por allá usted trabaja aquí el otro trabaja allá yo sé compañero pero si es bueno que oígame oígame le quiero hacer una pregunta donde conoció a doña maría usted a su yapa si pues esa mujer ella es de santa bárbara todos ellos le han contado entonces yo conocí a esa mujer allá por ceiba entonces yo la conocí que fue a visitar una cuñada de ella que lo llevamos bien con el marido de ella de Griselda es la mayor de ellos entonces vino ella y me dijo pucha mire usted usted mira que es un hombre luchador un hombre campechano me dijo ella porque es verdad yo gracias a Dios ya para le preguntar yo creo que le ha dicho y mis hijos nunca han aguantado hambre mientras estuvieron conmigo cuando yo puedo yo porto lo que yo puedo compañero lanza a como Dios me ayuda porque yo tampoco no voy a decir voy a dar todo mi pan yo me voy a hacer más flaquito lo que soy va compañero que no se puede y está casado usted está casado no ahorita estoy ahí solo y voy a estar solo porque quiero terminar de ayudar a mis hijos enseñarle a trabajar porque algún día algunos de ellos me van a necesitar mire enséñele a ese varón porque tiene mucha técnica yo lo he visto ya va a mezcla ya solo está esperando no a ese varón yo lo he visto como se menea le encanta la construcción hay muchas personas compañero lanza me lo llevan y no me le pagan al cipote lo que le merece porque había un muchacho ahí que me lo llevaba él le paga lo que le parece solo porque es un cipote pero el cipote trabaja más que es rendidor ni de nosotros yo creo porque aquí hemos estado y él hace lo que él puede no aquí va a sacar un buen pago entonces el cipote compañero lanza usted ha mirado y usted me dijo al día que me buscó no compañero usted me dijo usted es hombre que sabe el trabajo usted me lo dijo compañero por lo menos cuatro días yo le dije a ver si no más me dijo es que ya los hemos hecho claro entonces compañero cuesta porque se recuerde que son once llantas bombas que van ahí después de todo el trabajo más el relajo que teníamos ahí con José pues esos los perros que parecían volqueta yo creía que era alguna máquina porque hicieron demasiadas agujeras yo compañero lanza un puestecito y cuando la tierra es buena le produce de poco no y es que joder me dijo vamos a hacer así y yo hagiéndole caso no compañero usted ahí eso iba a ser como que usted hiciera un cuarto de vuelta para si hombre la muchacha le iba a salir peor oígame le quiero hacer otra pregunta más cuando yo vine aquí por primera vez Michelle dijo unas palabras que yo no las creo ni las dejo de creer que usted había ido a la cárcel por un acto medio lujurioso ahí no eso fue un malentendido o que fue lo que pasó un problema ya hay tiempos cosas de otras cosas no cosas que tal vez ellos dicen no eso no no es así compañero yo le voy a decir claro si usted fuera lujurioso no estuviera aquí no claro por eso le digo fuera un hombre la culpa lo hubiera matado claro y mi corazón a mí no me da también para ir a molestar a alguien que tal vez yo lo crie y de repente el que quiera agradecer que agradezca el que no que no compañero yo creo que hay compañeros que ellos saben ellos han tenido tal vez que han criado hasta hijos ahí en las redes de repente hay padres que se casan con madres llenas de hijos sabemos hay madres que se casan con padres llenos de hijos y les toca criarlos y después la obediencia donde está no hay obediencia hoy no hay obediencia compañero libertinaje claro libertinaje todo el mundo quiere ser libertino todo el mundo quiere ser libertino claro y no trabajar para tener pero no hay que trabajar para tener hay que luchar como usted como es para hacer algo para los que necesiten y para lo que estamos haciendo y ha platicado con Nicole como le digo ha platicado con Nicole no platique con ella no 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 ya está en la adolescencia encamínela no hay platicado nada platícala sola hablen llévela a comer sáquenla y platique con ella y es verdad lo que usted dice yo compañero lanza yo solo voy cuando yo voy a dejarle algo para ellos ayudar a la mujer de repente poco lo que yo puedo para mis hijos porque yo no puedo como le vuelvo a decir lo que yo gane y le tenga tenga para que se mantenga y se entretenga claro usted sabe uno hace lo que puede compañero Juan nos vamos Juan vamos a seguir platicando vamos a seguir platicando cuando ya esté listo aquí el baño al estilo filipino tailandés ahí está miren ahí va quien lo va a estrenar vos lo vas a estrenar Samir el baño quien lo va a estrenar la dueña de la casa y como se estrenó un baño me está preguntando Samir aquí como se estrenó un baño sentándote en él nos vamos a ver cuídate